Este décimo gánate mil balboas mensuales por un año. Adquiere cualquier servicio Claro en prepago, pospago, Claro TV, Internet móvil o al comprar cualquier equipo LG. Y participa en la tómbola de 5 salarios de mil dólares mensuales por un año. ¡Claro! ¡Viva avanzado! A partir de la propuesta de ampliación que inició el proyecto como tal en septiembre del 2007 y como parte de lo que establecía el Plan de Manejo Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental, donde se establecía la protección de los recursos culturales, ACP contrató un arqueólogo para que justamente cuando se daban estos trabajos de movimientos de tierra, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, y se encontrase cualquier tipo de elemento cultural, estos fuesen evaluados. Decirles que hemos encontrado miles de cosas, de todos los periodos, tanto del periodo precolombino, del periodo colonial, del periodo republicano, del periodo departamental. Ya hemos encontrado botellas, hemos encontrado cerámica, tanto precolombina como colonial, hemos encontrado lítica, que son más que todo piedras, que eran utilizadas por nuestros antepasados como un tipo de herramienta para la cacería o para preparar sus alimentos. O sea, depende, porque por ejemplo hay sitios donde hemos encontrado concheros, que te indican un poco el tipo de alimentación que en su momento consumían nuestros antepasados, que encuentras cantidades. Por ejemplo, el arqueólogo, según las investigaciones que ha hecho, en todo lo que es el área del proyecto, se ha encontrado la colección de botellas, que él dice que es la más grande, que se ha podido estudiar hasta la fecha. O sea, tenemos una colección increíble de botellas, claro, tenemos algunas completas, otras que ya están fragmentadas, pero que se puede hacer una investigación. O sea, el trabajo no solamente se queda con una evaluación en campo, ya se queda también con una evaluación que el arqueólogo hace de para qué se utilizaba, por ejemplo, esa botella, si era una botella que era de cerveza o era de hígado de bacalao o era de una X medicina. O sea, hay toda una investigación bibliográfica, toda una documentación que hace el arqueólogo de ese hallazgo que se encuentra. O sea, todo lo que hemos encontrado está debidamente registrado en una base de edad. Pero, por ejemplo, a veces son hallazgos muy puntuales, ya, y depende del tipo de trabajo que vaya a realizar. Por ejemplo, alguien llama y los colaboradores del proyecto de inversión están sumamente sensibilizados con ese tema. Ya, no es que me encontré, yo no sé si ustedes conocen las canecas, las botellas, estas canecas que también le dicen Gress, o sea, la encontré, me la pongo en mi bolsa y me la llevo para mi casa. No, o sea, ellos están sumamente sensibilizados y lo que hacen es encontrar una botella, cumplen con el procedimiento y se va al sitio y se hace la evaluación. Puede ser que nada más se encontre una botella, pero hasta eso se respeta. No, o sea, si hay sanciones, pero no hemos tenido la necesidad de hacer nada de eso. La fecha, porque ya hay una conciencia de lo que es el tema de la protección de los recursos culturales y por ejemplo, una trituradora como la que encontramos que es una estructura inmensa, nadie se la puede llevar. En algunos casos, cuando estos tipos de hallazgos están en una ruta crítica del proyecto, se hace un levantamiento arquitectónico de la estructura y todo esto lo hacemos coordinadamente con la anuencia de patrimonio histórico. la CP, independientemente que el proyecto se desarrolla en sus áreas operativas, siempre respeta lo que establece la ley para cada una de las actividades o los componentes que involucre el proyecto de ampliación.